Hola, bienvenidas al módulo virtual del curso de taller pedagógico 3. Este es un módulo que se va a desarrollar a partir de una modalidad e-learning, la cual tiene como medio de comunicación distintas formas para que podamos estar comunicadas durante el desarrollo de este módulo. Este módulo tiene por nombre evaluación de maleta pedagógica y evaluación inicial, los cuales son recursos importantes para el desarrollo de esto. Este módulo tiene tres semanas de desarrollo, durante las cuales van a ir desarrollando una serie de actividades con distintos recursos que van a hacer que su proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo. El objetivo de este módulo, entonces básicamente se trata de evaluar ambos instrumentos, vamos a calificar estos instrumentos y van a tener un tipo de evaluación formativa que les va a permitir a ustedes llevar un monitoreo y una autoevaluación de sus propios procesos. Este módulo se va a llevar a cabo a través de la plataforma Educa y de Facebook, en los cuales vamos a mantener estrecha interacción y relación durante la duración de esta forma de trabajo. Las mayores actividades que vamos a desarrollar en este módulo tienen que ver con tareas, foros, wikis, entre otros. Y los recursos que vamos a utilizar son mayoritariamente videos y materiales en PDF y tal vez algunas páginas web que vamos a ir desarrollando. La evaluación entonces de este módulo tiene dos énfasis. El énfasis formativo, que tiene que ver con el desarrollo de autoevaluaciones, de análisis críticos en relación al desarrollo de su práctica y una calificación que tiene que ver con la entrega de los informes y el desarrollo de algunos insumos que van a ir generándose a lo largo de este trabajo. A continuación voy a presentarles a Carla Merino, que es la ayudante de este módulo y quien va a ser su tutora, quien va a tener una función primordial dentro del desarrollo de esta actividad. Hola, soy Carla Merino, como bien mencionó la profesora Pilar. Yo soy la tutora del módulo e-learning y mi rol consiste principalmente en ser una guía para todos ustedes en el sentido de ir acompañándola constantemente y estar conectada absolutamente por una plataforma virtual, recordando el acontecimiento es importante y respondiendo a todas sus dudas y consultas. Bien, chicas, entonces les damos la más cordial bienvenida al desarrollo de este módulo. Será una experiencia innovadora. Chao.